Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Gagea y bienvenidos a un nuevo video al canal. El día de hoy hablaremos sobre los mejores depósitos a plazo fijo a abril del 2022. Como sabemos, la inflación interanual a marzo del 2022 fue del 6.82%. Por lo tanto, nosotros como inversionistas debemos buscar instrumentos financieros que nos rindan por sobre esta tasa para, en este caso, no perder nuestro dinero. Por consecuencia, también lo que trajo este incremento de la inflación es que el BCRP incrementara sus tasas de referencia. Lo cual se traduce en un incremento en las tasas de interés por nuestras cuentas de ahorros asimismo, también en un encarecimiento del crédito. Es decir, ahora por un crédito se nos va a estar cobrando mayores intereses. Antes de continuar, los invito a visitar nuestra web invertirperafuturo.com donde van a poder encontrar mayor contenido, van a poder ver los instrumentos en los cuales invierto y también nuestros programas personalizados sobre finanzas personales y mercado de valores aprovechando las oportunidades interesantes que hay. Estaré dejando el link en la descripción de este video para que puedan visitar. Ahora sí, continuemos. Primero vamos a hablar sobre qué viene a ser un depósito a plazo fijo. La principal diferencia que hay que tener en cuenta entre un depósito a plazo fijo y una cuenta de ahorro tradicional es que en una cuenta de ahorro nosotros vamos a poder disponer nuestro dinero en cualquier momento. Por otro lado, en un depósito a plazo fijo, no. Nosotros vamos a entregar nuestro dinero a cambio de una rentabilidad pero en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué pasa si nosotros retiramos antes de que culmine ese periodo de tiempo? Pues de repente no se nos va a pagar el interés que habíamos pactado inicialmente e incluso algunas entidades podrían tener algunas cláusulas de penalidad. Por eso es muy importante colocar dinero que no vamos a necesitar justamente por esos periodos establecidos. Ahora, los depósitos a plazo fijo vienen a ser uno de los instrumentos más seguros debido a que cuentan con un fondo de seguro depósito. Por ello es muy importante, antes de aperturar ya sea una cuenta de ahorros o un depósito a plazo fijo cerciorarnos de que la entidad financiera sea miembro de este fondo de seguro depósito. Ahora, esto nos va a proteger, por ejemplo, cuando la entidad financiera por razones que no queramos que ocurra, quiebre entonces gracias a que pertenece a este fondo de seguro depósito se nos van a cubrir el capital más los intereses. Actualmente el monto que te cubre es algo de los 116 mil y un poco más. Este monto se va a ir actualizando con el tiempo y lo pueden revisar en la página del fondo de seguro de depósitos. Bien, entonces, habiendo visto todo esto de forma general ahora vamos a ver cuáles son los tres depósitos a plazo fijo que nos otorgan las mayores tasas. Vamos a comenzar desde el tercer lugar hasta el primer lugar. En el tercer lugar se lo lleva financiera o con sus depósitos a plazo fijo con una tasa del 6.75%. Ahora, esta tasa nos van a otorgar por depósitos a plazo fijo que van entre los 360 días hasta los 1080 días para cualquiera de estos plazos. El monto mínimo para poder acceder a esta tasa es de 500 soles y lo bueno es que todo el trámite se hace de forma virtual. El que se lleva el segundo lugar viene a ser Caja Raíz que nos ofrece una tasa del 6.8% para plazos de 360 días hasta 720 días. Esta tasa aplica para montos superiores a los 2.500 soles e inferiores a los 49.999 soles. Para montos superiores a los 50.000 soles nos pueden ofrecer tasas de hasta el 7%. En aquí la apertura también es 100% digital y lo cual es bueno. Y el que se lleva el primer puesto y la tasa es un poco más de por lejos viene a ser Caja Centro que nos ofrece una rentabilidad del 7.5% para plazos de 360 días. Ahora, el monto mínimo para aperturar una cuenta en Caja Centro viene a ser de 500 soles. Un pequeño inconveniente respecto a las anteriores es que en este caso sí vamos a tener que aperturarnos mejor dicho, si bien es cierto vamos a hacer el trámite de forma virtual sin embargo va a ser necesario que nos acerquemos de forma física a sus oficinas que están ubicados en Miraflores sobre todo si vivimos en Lima. Entonces, esta viene a ser los tres mejores depósitos a plazo fijo a la fecha, abriendo de 2022. Como saben, esto puede ir cambiando con el pasar del tiempo y nosotros también vamos a ir actualizándolo en el canal. ¿Cuál es tu depósito a plazo fijo favorito? Déjamelo saber en los comentarios y también si hay otras oportunidades interesantes los estaré leyendo atentamente. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video y estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima. Gracias. Gracias.